¿Triste por el fin de vacaciones? ¡Cambia la cara! ¡Porque llega! ¡Nomestop Summer! ¡La mejor fiesta 80-90 en The Copas Bar! ¡Sábado 2 de marzo! ¡Nomestop Summer! ¡Line up! ¡BJ Ash! ¡BJ Jano! ¡Y desbandados en vivo! ¡Para ti! ¡Y royal o champaña de bienvenida! ¡Karaoke de verano! ¡Full Bailable 80-90 en vivo! ¡Carnaval y cotillón de Copas! ¡Porque aún tenemos verano señores! ¡Se viene! ¡Nomestop Summer! ¡Fiesta generación 80-90! ¡Restauran los moyes! ¡Cruces Santa Filomena! ¡Camino Bollinar! ¡De Copas Bar! ¡Súmate al suceso!